no está con tan triste en las despedidas cuando hay soledad otra vez tú deja de molestar que es lo que quiere se va a acabar mi vida si tú no vuelves a mí volver contigo no es mi amor ni loca además yo a ti no te quiero que no vas a comprender a que los cachos que me pusiste no juegue yo sé bien que es decir que no se va a notar no joda eso que me pusiste se notaba desde aquí hasta el cerro del ciruma para que lo sepas tú espere a que el adiós que me duele en el alba te duele no juegue más me dan a mí las 20 mujeres que te que te conseguí porque tú eres un perro eso es lo que eres tú ay ya ya basta ya basta ya vete de mi vida vete de mi vida que dios me quite la vida si no te quiero mira infeliz hasta con mi mamá te pusiste a pelear mi suegra me dijo un día pero si me fue joda pero tú sí oye si tú hasta te metiste con mi hermana ay negra tenme confusión que compasión y que nada además ya yo tengo mi pareja ya yo tengo mi pareja que hay mi amor que me tienes un reemplazo ya yo me cansé ya deja el rodeo y dime que es lo que tú quieres ay no me quiero morir porque me duele en mis hijos ahora si vas a pensar los pelados no joda pero cuando te metiste con las perras esas ahí si no pensaban en los niños pero cuando se aparezcan debes de quedarte quieta porque yo las gozo esta vez solo te dedicaste a pasarme todas esas vagabundas a mí por la cara por favor duerme conmigo esta noche oye respétame tú nunca has querido respetarme respétame yo te brindé mi respeto ay ya ya basta ya basta ya vete de mi vida vete de mi vida me voy pero ten presente qué cosa no crees que es fácil muy fácil seguir joda pero tú sí oye si tú hasta te metiste con mi hermana perdón mi amor mi error pero tu rey soy yo mira ahorrate todas las explicaciones ahorratelas ya la suerte este ya dejaste y bien echada mijito porque esta vaina ya se acabó si fuera por los dos no tenía que acabar ay dios mire ya 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 dios mire ya chao pero de todas maneras ay porque no me pudiste decir porque no tuve yo que entender